Mejor práctica 44, ahora metemos en la cuestión de tecnología. Mantenerse tanto la tecnología y voltear o darse el inverso, el aula. ¿Qué es el aula inverso? Es básicamente aceptar que la tecnología cambia el cerebro. No sabemos exactamente cómo ni cuándo, si todo negativo, todo positivo. Sabemos que no es, hay una mezcla de información ahí. Pero lo que es realmente importante reconocer es que los cerebros de hoy ya son levemente distintos que anteriormente. ¿Por qué? Porque el cerebro ajusta lo que le hace con más frecuencia. Si pasa mucho tiempo en los videojuegos y hay muchos bruscos cambios, cuando decimos que la mayoría de la gente pueden prestar atención de 10, 15 minutos en un aula o una sola cosa, puede ser que hay chicos que tienen más corto su límite de atención porque pasan mucho más tiempo haciendo videojuegos que están haciendo lectura, por ejemplo, que necesitan una atención más sostenida. Entonces entendemos que los cerebros son levemente diferentes y eso sí le hace que el pobre profesor parado en frente del aula hablando nomás es aburridísimo en comparación con lo que puede experimentar en las pantallas. Entonces tenemos que aceptar que las aulas sí son diferentes y tenemos que realmente cambiar la manera que podemos aprovechar de la tecnología en vez de lamentar su existencia. Es muy, muy importante reconocer que la tecnología no es buena ni mala. Igual, la televisión no es buena ni mala, libros no son buenos y malos. La computadora y el internet no son buenos y malos. Es la manera que utilizamos estas herramientas que realmente determina si realmente es bueno o malo. Existen varios programas computacionales, por ejemplo, que sirven reforzar y mejorar destrezos de aprendizaje. No toda tecnología es de lamentar. Hay que realmente aprovechar de la manera que estamos aprendiendo. Y es muy importante reconocer que el cerebro, como está buscando siempre cosas novedosas, realmente hay muchas más cosas novedosas en el internet que el pobre profesor parado en frente del aula. Entonces parte de esto llega a tener otras sugerencias de otros usos de la tecnología. Por ejemplo, algunos neurocientíficos están trabajando con educadores y programadores para poder desarrollar la manera de reforzar conceptos de lenguaje, por ejemplo, o conceptos de matemáticas, utilizando los algoritmos de los videojuegos para mantener la atención sostenida en los chicos para llegar a tener el nivel de repetición necesario para reforzar ciertos conceptos educativos. Entonces sí se puede aprovechar de esta información, no solo lamentar su existencia. También es importante reconocer que el cerebro procesa en forma diferente. No se sabe si es bueno o malo, simplemente es diferente. Se lee un poquito más lento y menos eficiente académicamente en pantalla que en el fijo. También se sabe que el lenguaje es procesado diferente si está hablado o escuchado versus leído. Si se puede ver, por ejemplo, este video con subtítulos, vas a aprovechar mucho más que simplemente el video con sonido. Entonces sabemos que hay distintas maneras de aprovechar de elementos de tecnología que todavía están realmente en su infancia. No sabemos suficientemente sobre esto. Lo que sí se puede decir es que los estudios hasta el momento han sido en su mayoría positivo. No sabemos exactamente qué está pasando en la mente de un niño de dos años, pero sí se sabe que un niño de tres años que utiliza un iPad para hacer un app de MyStory donde toma fotos y después cuenta un cuento sobre lo que acaba de tomar fotos y después organiza las fotos y después el cuento está leído en voz alta al chico. Sabemos que este chico ya llega a tener un nivel de alfabetización de un niño tipo ocho años. Se avanza drásticamente a través de ciertos elementos de tecnología. No se sabe todavía, pero sí está aceptado por la Educational Research Association que ciertos apps pueden ayudar en la alfabetización en expansión. O sea, se crece más rápido las destrezas de alfabetización utilizando tecnología que sin tecnología. Y como dijimos, o sea, el cerebro adapta lo que hace con más frecuencia. Una de las cosas que requiere de más atención sostenida es la lectura. Una de las cosas que requiere de menos son los videojuegos. Entonces, lo que yo he mantenido en mi casa es una regla de por cada minuto en cualquier pantalla me da un minuto de lectura. ¿Por qué? Porque para balancear. Si sabemos que el cerebro adapta lo que hace con más frecuencia, a mí me gustaría tener ese balance en los cerebros de mis hijos. Y parece que ha funcionado. Todos leen súper bien, leen en varios idiomas, le encanta la lectura. Entonces, ha sido con otros beneficios también. Otro ejemplo es lo que estamos haciendo ahorita. La idea del aula inverso, el flipped classroom, es que le mande la información antes. Tú revisas eso en tu tiempo, cuando tú quieres, revisas lo que quieres, adelantes, regresas, retrocedes en los tiempos que tú quieres. Y cuando llegas a la sesión que vamos a tener, vamos a poder profundizar en cualquiera de esas 50 prácticas para poder detallar y hacer ajustes para tu propio contexto, tu propio aula, tu propia materia. Entonces, la idea es que todo lo que puedes googlear no debes enseñar. Debes aprovechar de tiempo y hacer esto a través de videos o otras cosas antes de la clase y aprovechar, mientras estás en el aula, con el docente en el aula, de profundizar en esta información y aplicarlo. Hay muchos beneficios en eso en términos de lo que apoya la neurociencia. Es algo novelero, es más individualizado, hay mucha más retroalimentación. Los estudiantes se sienten bastante más libres para hacer preguntas porque los foros les permiten espacios públicos y los mails algo privados. Aprovecha lo que es la necesidad del cerebro de buscar lo que es novedad. Existe bastante más espacio por retroalimentación individualizado. Hay más práctica y los estudiantes pueden hacer el nivel de práctica necesario por ellos mismos. Hay menos niveles de ansiedad porque si yo te pregunto algo aquí y no me contestas, quién sabe, ¿no? Pero cuando estamos físicamente en el aula, hay mucha más ansiedad de parte de los estudiantes de participar. Hay un mejor diseño del aula. Yo puedo concisar y tener información o más recursos de apoyo cuando está enviado en forma digital que puedo hacerlo en el aula cara a cara. Entonces, en general, el resumen es que es bastante positivo. Si se puede aprovechar de la tecnología de la mejor manera, se puede realmente lograr maravillas en el aula. Ok. Ahora, los últimos cinco cosas tienen que ver con elecciones del diseño de las escuelas o las instituciones que impacten el aprendizaje estudiantil. Pero lo que tú puedes como docente realmente no puedes influir. Tú tienes que estar muy pendiente, pero realmente es complicado que cambies esto. Uno es el debate entre ages and stages, lo que son edades y etapas. Sabemos que no todo el mundo está listo para leer a X edad. Si es de 3, 5, 7, 9 años, en distintas sociedades se enseña la prelectura de distintas edades y hay chicos que sabemos que están listos para leer dependiendo de sus experiencias previas, de cuánto prelectura ha hecho en la casa, cuántos ejercicios se han leído. Entonces, hay muchas razones que una persona puede ser listo o no listo para algún nivel de aprendizaje. Algunos se deben a sus genes y otros se deben a lo que serían sus experiencias previas. No es que todos los niños de X edad deben estudiar la misma cosa. Es muy problemático que nosotros en los Estados Unidos por lo menos decidimos aceptar la idea cuando decidimos a tener educación universal donde todo el mundo se asiste gratuitamente. Decidimos que cómo vamos a organizar tanta gente. Entonces decidimos, bueno, por la edad, porque sonaba muy lógico en ese momento. Pero si se pone a pensar, realmente no debe ser por edad, sino por estar listos y están preparados. Ya tienen los prerequisitos para poder leer. Ya tienen los prerequisitos de prelectura, prematemática para hacer los primeros pasos en esas áreas. Hay que realmente ver cómo están las experiencias de las personas, no solo las edades cuando organizarse. Eso es muy complicado porque sabemos que no hay una edad ni culturalmente aceptados donde deben aprender a hacer álgebra, por ejemplo. Algunos hacen en quinto grado, otros en sexto, octavo. Algunos no dominan esto, hace décimo. Entonces sabemos que hay una variedad grande en esto. Pero hemos dividido a los estudiantes por sus edades. Y eso causa bastantes problemas también en autoestima de ciertos chicos que están un poquito más lentos puede ser en ciertas áreas, pero no en otros. Es muy impresionante revisar los nuevos estudios que está dejando a los chicos mezclar por edades en distintos niveles de educación. Se encuentran que a veces los estudiantes quedan muy atrasados al comienzo de año y pensamos, uff, esto sí va a tener un año difícil. Al final, son los mejores que los otros estudiantes. Entonces, al permitirles a trabajar a su propio paso, podemos ver que es mucho más importante la experiencia, la repetición, el conocimiento, el contacto con la materia que la edad de una persona para poder aprender distintas destrezas. Mejor práctica 46 tiene que ver con nutrición. Tampoco tiene mucha influencia sobre eso, pero es muy importante que entiendan que aproximadamente 20% de la energía que consumes, las calorías que comes, están utilizadas en el cerebro. Dieta perfecta, piensa. Entonces, pero es importante reconocer que no todas las calorías son iguales. Papas fritas y Coca-Cola no es lo que necesita tu cerebro para pensar bien. Pero no se puede decir exactamente lo que sí es bueno, porque dietas son muy relativas al individuo también. Lo que sí se puede decir es que tu cerebro es un órgano igual que tu corazón. Entonces, una buena regla es lo que es bueno por tu corazón es bueno por tu cerebro. 47 tiene que ver con una angustia mía personal. Y esas son las filas. Organizamos con filas para que el profesor puede ver los estudiantes y los estudiantes pueden ver al profesor. Pero los estudiantes no se pueden ver entre ellos. Entonces, en ergonomía hay muchos estudios nuevos muy importantes en la educación que explica los beneficios de permitir que los participantes puedan verse entre ellos. Cuando una persona puede ver la cara de la otra persona, la probabilidad de interacción es mucho más alta. Entonces, obviamente, si estamos tratando de hacer solo una entrega de información, yo voy a dictar una clase. Si eso es el objetivo, perfecto. Déjenlas en filas. Pero si el objetivo de la clase es para que haya un mejor intercambio de ideas, sería mucho mejor que nos sentamos en un semicírculo, por ejemplo. También hay una crítica que los chicos malos siempre se sienten atrás en las últimas filas. ¿Hay una diferencia entre chicos en primera fila y última fila? O sea, sí, prestamos mucho menos atención a los chicos detrás. Simplemente porque circular, por ejemplo, en este espacio y ver, prestar atención y llamarles atención y ver la cara de ellos para ver si están captando algo, no se puede, no se puede. Entonces, no son más malos porque sí, porque se sienten ahí. Se sienten ahí y nosotros no prestamos atención. Por eso tienen peor rendimiento en el aula, ¿no? Prestamos menos atención a los chicos detrás. Eso sí es el punto, ¿no? La clase, no todos requieren que haya discusión. Y si no hay discusión, entonces no hace falta. Pero sí las clases que realmente quieres que hay. Si quieren que haya intercambio de ideas y que piensan, realmente hay que cambiar la estructura de aulas. Mejor práctica 48 tiene que ver con el año calendario. Y eso es bastante controversial, la idea de crear un calendario de 12 meses. Lo que hay que caer en cuenta es que el calendario actual que tenemos realmente fue basado en una sociedad agrícola, donde dependemos bastante en los chicos a trabajar en la finca y ayudarnos con la cosecha. Hoy en día, muy pocos estudiantes están trabajando en la finca. Entonces, muy pocos realmente necesitan tener esos tres meses para poder estar con la familia ayudando con la cosecha. De hecho, menos de un por ciento de la población en todos los Estados Unidos, dos por ciento en Chile, por ejemplo. Bien poca gente trabaja en granjas. Entonces, y eso sí es un fenómeno mundial. Gracias a mejores ciencias, estamos realmente produciendo mejores cosechas y no hace falta tener tantas personas trabajando en las granjas. Entonces, hay poca probabilidad que los chicos están ayudando con la cosecha. Por ende, no es necesario tener tantas vacaciones en verano. También es muy importante reconocer que muchos estudiantes pierden aprendizaje durante los largos meses de vacaciones. Y hay una tendencia ahora en los Estados Unidos de un crecimiento de las escuelas que están cambiando a un calendario de doce meses. Acuerda que al comienzo hablamos de los ciento cincuenta cosas que influyen en el rendimiento escolar, según Hattie. Y yo les mencioné que solo hay cinco que son negativos. Bueno, negativo, vacaciones de verano, lo que son políticas hacia chicos que viven en áreas de pobreza, porque básicamente es un ciclo negativo. La retención, si un chico pierde una clase o pierde un año escolar, llega a afectar su eficacia y por ende se siente que no puede aprender y sigue por abajo. La televisión, no solo por contenido, pero también porque quita tiempo de otras actividades académicas y la movilidad. Cambiar escuelas sí tienen un impacto en el rendimiento escolar. Entonces, vacaciones de verano sí, lo que sí tiene un efecto negativo en el aprendizaje de los estudiantes. Acuerda que hablamos de los espacios entre momentos de aprendizaje que era importante. Si tienes cinco horas de estudiar, una hora diario en vez de todos juntos. Ok, eso sí es correcto y positivo, pero cuando hay demasiado tiempo entre momentos de aprendizaje, se pierde la oportunidad de reforzar las conexiones. Entonces, use it or lose it. Si no está utilizado, entonces no va a ser acordado. Y eso es muy importante reconocer que tiene un impacto mucho más fuerte en grupos de nivel socioeconómico bajo que en alto, porque los chicos de Sociedad Alta saben llenar sus vacaciones con campamentos, con actividades, con escuelas.